Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas, nena, yo te sigo. ¡Calvo! ¿Cómo está mi señora? ¿Cómo voy a estar? ¿Usted qué es aquí? Nada, estábamos dando una vuelta por la finca. ¿Una vuelta? ¿Yo qué le dije? Bueno, que podía dar una vuelta por los lados de la piscina, pero... Pues es que tenía ganas de respirar aire puro, de ver arbolitos y otras cosas, entonces yo no vi problema en traerla por acá. Igual está conmigo, no hay problema. ¿Y es que usted se manda solo? Compadrito, esa vieja, ¿esa no es Jessica? ¿Hacer qué? Acérquela para todavía, acérquelo, acérquelo un poquitico. Nos arriesgamos a que nos pillen. Vea, no importa, si es Jessica va a valer la pena, ¿sí me entiende? Ustedes me perdonan, pero definitivamente esa vieja es Jessica. Cuando llegue a ser Jessica, le juro que la mato. Jessica, en todo caso, muchas gracias por haberme dejado salir. La verdad, yo sí necesitaba como aclarar un poco esta cabeza. Bueno, ya listo, vamos, pues, aquí no ha pasado nada. Vamos. ¿Mamá? ¿Qué es eso? Nos están espiando. No, no, no. ¡Tú estás sin peluja! ¡Escóndete para que no me quites a la mierda! ¿Qué nos vieron, hermano? Nos están echando bala. ¿Qué hago? No, sígala, sígala de una, sígala, sígala. Dele altura, dele altura, pero sígala, no pare. No, tengo que regresar, ya no tengo batería. No, 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 no. No. Gracias.